AUSPICIA ESTE SEGMENTO A IPSA, CORREDORES DE GRANOS Antonio, ¿se acaba la fiesta, volvemos a la realidad? Pues sí, yo creo que sí. Y contame, ¿cuál es la realidad ahora? ¿Qué pasó? Depende desde cuándo quieres que platiquemos la realidad. Y desde la última vez que nos encontramos, que fue el jueves pasado, que vos decías que vamos a volver a la realidad. Bueno, se ha sucedido todo. Espera, 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 la realidad de los mercados. Quédate tranquilo que no te voy a hacer pasar por México. Quédate tranquilo. No te quiero arruinar la camisa. Quédate tranquilo. Venía a los mercados, nada más. Bueno, a ver, y acudamos a aclarar que el tema en México preocupa independientemente quién toma el cargo en la zona del Ejecutivo. Eso ya es de preferencia de cada quien y eso no pasa nada. Eso está bien. Pero lo que preocupa es que independientemente quién está a la cabeza en el Ejecutivo, normalmente debes de tener en las famosas democracias balances, chequeos, contrapesos. Y en México, por lo que estamos viendo, esos contrapesos no van a existir porque van a haber mayorías calificadas. Entonces, más vale que el Ejecutivo sea patriota y que no sea nada más un conducto para hacer y mover legislación y cosas que dejen daños o beneficios temporales y permanentes. O sea, para un lado o para el otro, porque no voy a considerar qué es lo que está bien o lo que está mal. El tema es de que siempre debes de tener contrapesos y México decidió que le quiere dejar toda la autoría en todo el orden sin obstáculos para que la oposición ni siquiera se necesita estar considerando cualquier regla nueva, cualquier cosa la deberían de poder pasar sin problemas. Y nuevamente, no estoy calificando si esto es bueno o malo, pero no quieres tener nunca esto en una democracia. Esto no es viable, no es eficiente. Así es de que, bueno, estamos en ese y eso cuesta trabajo. Y repito, independientemente de quién haya quedado a la cabeza en el Ejecutivo, eso es una situación que no importa. Eventualmente los pesos y contrapesos te ayudan a balancear las cosas y lo que preocupa es que no los tienes. Obviamente que el mercado también interpretó lo mismo. La bolsa mexicana de valores sintió bastante golpeteo y obviamente el tipo de cambios, después de haber tenido por mucho tiempo el famoso superpeso, se devaluó fuerte, le pegaron. La verdad es que hace cimbrar y aquí lo que preocupa es eventualmente cuando vengan algunas alarmas, alertas o cosas que al mercado no le guste, vamos a empezar a ver mucho capital golondrino salir. Y vendrán luego las elecciones en Estados Unidos. Eventualmente el termómetro Trump va a pegar mucho por lógicas razones. Entonces esto complica el tema, complica la agenda y bastante. Antonio, pero ya que te metiste en el tema, la señora esta que ganó, ganó por mucho. Esa es la razón por la cual tiene mayoría en todo, ¿no? Ganó por un margen amplio. No, a ver, es que tenías también comicios para diputados y para senadores. Entonces muchos congresos también se reacomodaron y con eso también fue una elección mayor, fue una elección realmente grande. Tuviste muchos puestos de elección popular a la vista. Entonces, bueno, la carrera presidencial era una y obviamente que en esa elección la señora Sheinbaum ganó y ganó, pero arrasando. Y creo que no era esperado tanto el margen de diferencias. Esperaba un poquito más de contienda pareja. No era sorpresa en absoluto. La verdad es que estaba claro que tenía todo el vehículo de haber llegado sin obstáculos a la presidencia. Pero se asumía que nuevamente en la zona del Congreso las mayorías calificadas no se iban a dar. Y entonces cuando juntas al partido que representa el Ejecutivo más los que tienen coalición de manera natural, son un par, al menos que yo sepa, son un par. Entre ellos tienen la mayoría calificada y con ese porcentaje no necesitan ir a tratar de consensuar ninguna regla o alguna legislación con la oposición. La oposición va a estar básicamente pintada y quedó ninguneada, sepultada. La verdad es que fue un carro completo, como se le dice, y es lo que hay. Ahora, si ese es el reflejo de lo que quiere México, es lo que la democracia da. Y nuevamente esperemos que en el concierto de todo se vea un país integral que tiene una pluralidad y que quiere también tener gente que quiere crecer y salir adelante con sus propios medios, simplemente como que la cancha se le sea delimitada y no está en la situación de que necesite que les esté apoyando. Entonces, ojalá que tenga buena conducción México y pues porque queremos todos eso y que la señora tenga una presidencia muy exitosa y que tenga, más allá de todo, un equipo alrededor de ella congruente y no sea el clásico que como todos los tiempos vemos cuando tienes un boxeador exitoso o futbolistas exitosos, el problema no es que se echen a perder ellos, sino que se juntan con gente terrible, que esa gente los contamina y los desacomoda y eso es lo que termina sucediendo como trágico. Y ojalá que tenga gente siempre sabia y generosa a su alrededor. Para clarificar y terminar con el tema, ¿es la continuidad del gobierno actual o ves que puede haber algún cambio importante? No, 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 no. Es básicamente el mismo sistema de gobiernos, el mismo eje, es la continuación. Le llamaron a la primera etapa con Andrés Manuel López Obrador la cuarta transformación, la 4T. Y este ahora le tiene muchos bautizos, pero se le llama 4T segundo piso, 4T lo que fuera, pero es el mismo hilo conductor. ¿Qué es la agroeducación? El posgrado te mantenga actualizado y te permita estar al tanto y resolviendo problemas que se van apareciendo. Se sacan cosas nuevas que se aplican en el momento y que repercuten mucho en los números, digamos, en nuestras cuentas. Los aprendizajes que uno va teniendo son de alto retorno de inversión, como le digo yo. Muy satisfecho, muy cómodo. La calidad de los docentes es espectacular. Y además, bueno, tenemos un contacto diario por intermedio del grupo que cuando surgen dudas y cuando surgen algún tipo de problemas por ahí no previstos, no nos dan una mano para resolver. Bueno, y ahora vamos al mercado. Contame, ¿qué pasó? Volvemos a la realidad de la que siempre hablabas, que cuidado que no hay que comerse los espejitos de colores que te mostró en algún momento. Bueno, este, te encontraste un poco, te cortaste con la pregunta, pero voy a tratar de adivinar de qué es lo que pasó con los espejitos. Y bueno, la realidad de todo es de que lo que estaba obstruyendo las labores de siembra en Estados Unidos será una secuencia constante de lluvias. Pero resulta que básicamente sí se sembró todo. Y esto en los últimos días que tenemos aquí a la vista, para cuando estemos revisando cuánto se sembró en Estados Unidos, el maíz se sembró todo. Queda pendiente saber qué tanta es la superficie. Y la soya, que tiene un espacio más tardío, que se le permite sembrar con más espacio de tiempo, obviamente que no va a tener ningún obstáculo. La soya va a estar sembrada y en tiempo y forma. ¿Qué es lo que queda? Lo que era el cista y el obstáculo para sembrar era un exceso de humedad. Y ahora sembraste todo y tienes ese exceso de humedad que cambió por completo el perfil en Estados Unidos. Entonces, si haces extrapolaciones, ya ves que semana a semana, todos los lunes, el Departamento de Agricultura, por medio de sus agencias, te reporta el estado de cultivos y te dice lo bueno, lo excelente, lo regular, lo malo, como cualquier lugar que tiene estos tipos de lecturas. Entonces, el año pasado estuvimos siguiendo esto y las condiciones de cultivo de maíz fueron absolutamente terribles. Terminaron siendo las segundas peores que hemos visto en años. Entonces, y además, la ruta es que cuando tenías las zonas más críticas, las condiciones de cultivo caían. Se veían cada vez peor y cada vez peor y cada vez peor. Entonces, generó mucha comezón todo esto y al final del día, el último veredicto fue que tuvimos una cosecha récord. Entonces, si las condiciones de cultivo que teóricamente te anuncian que los rendimientos no pueden normalmente ser buenos, que eso es lo que tratas de extrapolar, resultó que se rompió, que no es la primera vez que se rompe por completo eso. Entonces, el eje productivo de lo que está haciendo el día de hoy el agricultor se muestra con la tecnología, aplicaciones de precisión, todo lo que tú gustes y realmente se muestra. Ahora, si esto extrapolamos el escenario del año pasado contra lo que está pasando el día de hoy, el porcentaje del cinturón maicero norteamericano que está en condiciones de sequía es ínfimo. Para los bienes prácticos diría que es inexistente. El perfil de humedad de todo el Midwest cambió por completo y son suelos estos profundos de tierra negra. Digo, los han visto, los has visto cada vez que han venido acá a Estados Unidos y que tienen esta oportunidad, como lo van a seguir haciendo ahora en el verano, que vienen a visitar. Entonces, esto la verdad es que nos dice que tenemos al menos los próximos 10 días que finalmente deja de llover con tanta intensidad después del último barrido, que es fantástico para que todo se acomode, el exceso de agua, que se resiembre estos lugares donde se quedó complicado porque tenías algunos encharcamientos. Y eventualmente, 15 días después, se rompe otra vez este domo de alta presión que se instala en esos próximos días. Y si tienes lluvias, estás ya montado en julio. Entonces, en la historia, los años similares con un perfil de sequía similar o de humedad similar a lo que tenemos el día de hoy, ven los precios máximos del maíz estacionarse en este espacio de tiempo, entre hoy y las próximas dos semanas, cuando más. O sea, los precios máximos que has visto normalmente se estacionan aquí. Algunos años se ha estacionado poquito hacia los principios de julio, pero ya no estamos muy lejos. Y cuando ves los precios que hemos tenido en estos años, en el pasado, nos está diciendo que tal vez, si hacemos esa comparativa, los precios más altos de esta zona, de momento, me dio sobre el mes de diciembre, ya los vimos. Y eso no estoy anticipando que no vaya a ser. Yo encuentro todavía mucha gente súper colgada de la narrativa de que viene el año niña y que el mercado va a subir con el climático norteamericano y que no te desprendas de tus cosas y tal y tal. Y está bien, es una de las posibilidades, pero más vale que sepas que realmente vas a tener un problema climático. Y nuevamente, si yo extrapolo escenarios, no quiero decir que no vaya a suceder, porque no tengo idea. Nadie sabe nada. Pero si esta es tu válvula de apoyo, de agarre y de esperanza, este, juégala bien. Es decir, asegúrate de que si no sucede, no vas a estar lamentándote. Y si salimos a los tiempos tempranos, cuando arrancamos los cultivos aquí en Estados Unidos, los fondos estaban súper vendidos, los precios súper deprimidos y la gente estaba con un humor terrible. Obviamente que los precios mejoraron, pero porque se generó demanda por futuros. Las posiciones vendidas que tenían los fondos tuviesen que fueron compradas, neutralizadas. Pero tú nunca viste que los fondos salían de su posición vendida para ponerse comprados, porque sientan que el mercado es alcista. Eso no lo hemos visto, ni siquiera en trigo, de manera sólida. Que trigo, teóricamente, tenemos una cantidad enorme de problemas en el Mar Negro y tal y cual. Entonces, la idea de decirte que, vaya, eres popular, es la forma de cómo aconsejas, si quieres, que esa popularidad sea medida por la recepción que tienes ante la gente que te quiere escuchar decir lo que quiere escuchar. O sea, está fantástico para no pelearte con la narrativa y con la gente que te escucha, que te paga las consultorías. Pero es muy importante acompañarles también con el evento. Es decir, y si no, y si me equivoco, ¿qué vas a hacer? Porque la lamentación viene. Y eventualmente, lo que yo te digo aquí, y esto lo debes estar viendo en Europa, y así lo podemos ir revisando en muchos países, la atracción del consumo sobre proteínas animales en el mundo no se está multiplicando. En China está la cosa muy marginal y no son los importadores de cárnicos como lo vimos en el pasado. Tienes la Eurocopa enfrente y los consumos en Europa de cerdo simplemente no levantan. La situación es tirante entre lo que le llaman en España el matadero, por ejemplo, que tiene capacidad instalada extra, que era lo que surtía mucho a China. Y lógicamente, una zona de menos abasto de lechones y cerdo terminado, que mantiene el precio del ganado, del cerdo, más o menos en tensión, pero el precio de la carne no está como para facilitar un buen margen en la zona de manufactura. Y esto te da nuevamente la idea de que el consumo no se está multiplicando. En Estados Unidos, estos consumos proteínicos obviamente han venido a menos. El día de hoy, tú ya no vas a comprarte un prime rib, este, prime o choice más. Ya empiezas a meterte en el select más o en el choice menos, una cosa que tenga menos categoría. Y en los anaqueles, en los supermercados, tampoco te están presentando los fillet mignons o los rib eyes sin hueso y tal, sino que te están presentando otros cortes de pulpas menos finas que de alguna manera te presentan el espacio de que el consumidor finalmente empieza a mostrar un cansancio en la zona del consumo. Digo, no es que esto ya es lo que esté dado como una condena, pero es una realidad. Y lo empiezas a ver con las métricas de empresas como Best Buy, por ejemplo, en donde los electrodomésticos y muchos otros aparatos de no necesidades esenciales, por así decir, empiezas a mostrarte que van por las marcas más baratas y o por otro aparato, o están dejándose los consumos. Esas transiciones son las que preocupan. Entonces, cuando quieras tener un mercado alcista y colgarte de un mercado alcista y realmente sentir que tienes un mercado alcista y no situaciones temporales donde haces demanda por futuros, porque el especulador te ayuda con esto, concéntrate en ver cómo están los consumos del mundo en términos de crecimiento armónico y económico. Y si ves, estamos en conflicto en todos lados. Básicamente, los lugares que más importan de momento, con escaladas muy peligrosas, como lo que puede estar sucediendo en Ucrania y Rusia, después de que Estados Unidos te da permiso que los misiles pasen a territorio ruso, pues obviamente, oye, le dice, bueno, pero que estén cerquita nada más, en los lugares que estás defendiendo. Y el ruso te dice, un centímetro adentro de mi barda es mi barda, y es una agresión de mi lado, es una agresión de mi lado y tendrá que ser medida. Y no quieres ver que Rusia diga, bueno, pues entonces, la misma consecuencia, ahí te va un misil a una de estas bases en Polonia y en algún otro lugar de esos países que pues lo están surtiendo a Ucrania de todos los armamentos. Son vehículos de agresión contra mí y esto lo tenemos que... Eso no lo quieres ver o lo que está pasando en China, que es también bastante complicado y la narrativa está empezando a pasar a otro tono. No hemos tenido todavía enfrentamiento, pero la confrontación está. Entonces, nuevamente, quieres tener un mercado alcista, concéntrate en dónde están los consumos de largo plazo, porque si nos queremos cansar de castigar el precio por la falta de abasto, pues los ciclos agrícolas nos están dando muchas sorpresas. Fíjate lo que ha sido en los últimos tiempos. ¿Qué te gusta que en los últimos ciclos agrícolas el mundo, entre comillas, desde lo que potencialmente podíamos ver que iban a ser Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos y tal, entre el potencial productivo que se pronosticaba y lo que sucedió, se han perdido cerca de 70 millones de toneladas de soya, entre lo que teóricamente iba a haber y lo que realmente teóricamente está existiendo. Imagínate si hubiésemos tenido el día de hoy el potencial productivo expresado en sus máximas potencias en donde estaríamos con precios, porque aún perdiendo hasta 70 millones de toneladas, ve dónde estamos con los precios. Tampoco son los más halagadores. Entonces, hay que tener mucho cuidado donde Estados Unidos nos sirve una cosecha grande y no estoy diciendo que esto va a ser terrible o que va a ser fantástico. Lo que te estoy diciendo es que tienes que avivarte y tienes que cubrirte, porque el tema de administración de riesgos no invita a que tengas oráculos que te sepan llevar para que te digan lo que quieres escuchar, básicamente. Que es lo que te trato de hacer que hagas un poquito de secuencia en el llamado de atención. Como te das cuenta, no de buen humor, desde lo que pasó con las secciones, pero bueno. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!